Música Pero en este caso ya es mucho tiempo porque está obstruida la circulación Música El llamado de emergencia del día de hoy vamos con el equipo de arrastre de grúas grisa al kilómetro 243 de la autopista 150 de Puebla-Veracruz en el peligroso tramo de las cumbres de maltrata El reporte que se tiene es que un camión se está incendiando en el carril de bajada el cual va cargado con medicamentos y abarrotes de una conocida cadena de farmacias Música Al llamado de emergencia están Memo y Oswaldo quienes serán los encargados de este salvamento En camino ya está Memo quien se abre paso entre el tráfico que se ha generado La grúa de Oswaldo se complicará su llegada al punto del accidente A pesar de que Oswaldo lleva la delantera el tráfico está atrasando su llegada Memo continúa su paso para llegar al lugar y poder hacer equipo con el personal de Capufe quienes se sabe que están tratando de sofocar las llamas antes de que este camión solo quede en cenizas Música Música Vamos a la unidad piloto de Memo quien ya está a unos 900 metros del incendio y a lo lejos ya se ve el humo generado Recordar que este accidente se origina por el sobrecalentamiento del sistema de frenado del camión el cual al estar muy caliente inició el incendio Música 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 A lo lejos ya se ve el camión incendiado pero el tráfico no ayuda para la pronta llegada Es importante mencionar que el operador de esta unidad no ha resultado con lesiones pero comenta el operador que su copiloto por la desesperación de quedar sin frenos tomó la decisión de lanzarse antes de parar el camión el cual se encuentra a unos 500 metros cuesta arriba y ha resultado con lesiones Música 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 Ya se acabó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una vez que se ha sofocado en su totalidad es momento de iniciar con el colocado de cadenas para sacar este camión el cual todo el sistema de frenos está dañado será necesario darle un giro de 180 grados para poder remolcarlo por la parte trasera veamos este rescate ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Dame cables! Una vez que el cable de la grúa de Oswaldo se ha contraído en su totalidad, nuevamente se recoloca la grúa para continuar con el giro de este camión. La coordinación de Memo y Oswaldo debe de ser precisa para que se haga una maniobra rápida y se pueda liberar la autopista 150 de Puebla-Veracruz. La Puebla-Veracruz La Puebla-Veracruz La Puebla-Veracruz La Puebla-Veracruz La Puebla-Veracruz ¡Gracias! 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 Nuevamente se tiene que recolocar la grúa, será el último jalón. ¿Por qué se le va a dar toda la vuelta, Osvaldo? Bueno, en este caso es necesario darle toda la vuelta porque hay mucho tráfico. Normalmente cuando es viable nos metemos en sentido contrario, pero en este caso ya es mucho tiempo el que está obstruida la circulación, por lo que optamos mejor darle toda la vuelta y bajar en sentido normal para evitar algún accidente, algún operador que venga distraído o que se quede dormido. Entonces es reducir cualquier riesgo que pueda haber para nosotros o para los conductores que vienen descendiendo. Y bueno, otra razón es todo el sistema de aire, de bolsas de aire, de todo lo que significa cables, mangueras, incluso todo lo que es metal delgado, como el aluminio, ha tenido un deterioro, vamos a llamarle, por el calor. Entonces, pues bueno, es una de las razones por las cuales le dimos toda la vuelta. Bueno, ya se movieron, vamos a continuar con la maniobra. Entonces nada más vamos a pararnos de este lado, ya que está atravesado el camión, para jalar toda lo que es la parte trasera de la unidad, para ya no atravesarla más. Nada más lo tenemos puesta sobre el acotamiento, la enganchamos y liberamos. Perfecto. Estamos en un lugar de la unidad. Gracias. Gracias. Vamos a ver. Vamos a ver. Espérame ¿dónde está el o no? Pero me paro acá. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Suscríbete! 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 ser remolcado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Debajo? Sí, un poquito. No, 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 me voy a traer ya. Ahí está, ahí queda. Voy a cerrar el barra. Para que no le estres aire. ¡Ahí está! ¡Aquí está! La Vida Espérame, ¿sí? ¿Estáis bien? Gracias, gracias. Abrazalo. Para compensar la temperatura. Sí, que se va a prender. ¿Para qué pasas? No te paras si pones la toma. Yo llevo a bajar la... Hay que mandar el chofer allí, o aparrar la depolación. ¡Chófer! ¡Chófer! ¡Chófer, déjame! Ahora, gracias. Te vamos a encaminar. ¿Dónde estamos? Te vamos a encaminar. ¿Dónde estamos? Te vamos a encaminar. ¿Qué pasa? Sí, estamos con la ayuda de este pie de la otra. Gracias. Gracias. el federal va con nosotros es que nos va a ganar el tráfico no la amarramos es que se quede es que se quede para allá estoy en el palante estoy en el palante ahora se hay que al primer alinear parate para adelante te voy ganando no más tantito no más lo que me de para no más ¿Dónde vas? Todo parecía transcurrir de forma normal, pero kilómetros cuesta abajo, el camión nuevamente ha comenzado a sacar humo, lo que indica es que el camión está comenzando a incendiarse por segunda ocasión. Memo se adelanta a la base para esperar con el equipo de bomberos y sofocar nuevamente el incendio. Memo se adelanta a la base para esperar con el equipo de bomberos. ¡Deja abierto! Una vez más el equipo de arrastre ha logrado rescatar a tiempo este camión y la autopista 150D ha sido liberada. es momento de regresar a sus guardias Memo y Oswaldo y esperar el próximo llamado de emergencia. Está obstruida la circulación. ¡Desabierto! ¡Suscríbete al canal!